Listo Bueno, ¿qué estaríamos haciendo entonces en la escuela? Poniendo música Poniendo música Picnic, no puede faltar el picnic El picnic infaltable ¿Qué otra cosa? ¿Qué hicimos el año pasado? ¿Se acuerdan? No, el baile Baile La coreografía Eso no fue el día de la primavera Sí, es verdad No, me parece que hicimos un picnic Esa peluca, Mateo, que estás peinando Turquesa, ahí la vi ¿Te la vas a poner, Mateo, la peluca? Sí, yo no la voy a poner La estás peinando La estás peinando Sí, la estás peinando Se la vas a poner Bueno, me vuelvo, bueno Como la vi, preparamos Unos jueguitos Para estar perdonando Se escuchan bajita tu voz Se escuchan ahí Un poquito más Vamos a hacer algo Por lo menos Para compartir un poquito Este día con ustedes En realidad es el domingo Pero Estaríamos en la escuela Estaríamos haciendo algo Vamos a hacer unos juegos Aprovechando el fin de semana largo ¿Alguien que tiene o el volumen muy alto? Sí, la tele me parece Una tele ¿Puede ser? ¿Alguien que tiene los micrófonos? ¿Alguien que tiene los micrófonos? ¿Alguien, no va a gustar? Puede ser que tengan una tele ahí Que escuchan ¿No? Ahí está Ahí está Ahí mejoró Bueno, gracias Están acomodando Tranqui Sí, tenemos tiempo Ahora sí Puede ser que por la conexión Sí Por eso Vamos a hacerlo algo así Un, dos juegos ¿No habíamos dicho, señor? Sí, dos juegos Dos jueguitos Y después los dejamos tranquilos Que sigan Y aprovecho y pedí al sol Sí, que son súper lindos ¡Mateo! Me encantó Mate, vamos a sacar una foto con tu peluca ¿Me parece? ¿Qué más tenés? Ahí está ahí, a ver Ahí vino Caterina, mirá Sí, ahí se unió Justo, qué bueno ¿Vos, Sofía? Esa te queda bien Hermosa la peluca, Mateo Ahí está, a ver Caterina Si se... Yo la activo mucho, muy famosa Una futura youtuber, señor Sí, la he visto, la he visto Sí Bien, Mateo No, tiene la cámara apagada, Caterina Ah, Caterina Ahora le voy a poner Que ponga la cámara No, señor Ahí está Hola, Caterina Bella, ¿cómo andás? Bien Ahí está Ahora voy a sacar otro Que ya estamos Saco una foto Bueno Ahí va Ahí está, señor Perfecto Todos divinos Bueno ¿Arrancamos? Sí, que arrancamos Primero con el mismo O con el otro ¿Con las preguntas, Caterina? Con el de las preguntas y respuestas, señor ¿Le parece? Bueno Ahí está preparando Bueno Bueno Bueno, dale, dale Bueno, escúchenme Cuéntenme un poco ¿Qué van a hacer el domingo? Van a ir a la plaza Yo no sé No estoy andando más en bici, señor Estos días Buenísimo Muy bien Porque pueden estar al aire libre Sí Lejos, separados Pero bueno En el aire libre Se puede salir Y andar en bici Pero siempre Pueden estar con barbijo Lavándose las manos Pueden hacer col Todo eso Pueden estar por lo menos afuera O en una plaza Yo igual siempre Sigo a algún lado Me lavo las manos Con jabón blanco O con otro jabón que tenga Todo se lava las manos Díganme la verdad Sí, yo sí, señor Vale, pero cuando igual A veces es cuando me acuerdo Pero si no, sí Me lavo siempre Igual para comer Sí, comer siempre Si no toqué nada ¿Se acuerdan con ustedes Cómo empezó todo esto? ¿Se acuerdan? Que hacemos chistes Que decíamos no ¿Se acuerdan de eso? No Parece que Están lejanas Y ya pasaron Varios meses Señor Sí, en marzo ¿Se acuerdan? De marzo Ya estamos en agosto Bueno, yo me acuerdo Que decíamos no Que pasó en China Que si fue un murciélago Que si fue ¿Se acuerdan? De hija vos también Te decías Que te habías informado Del coronavirus Un montón Yo me acuerdo Que se charlaban un montón Y que nadie se imaginaba Que iba a coquetar así Sí, yo digo Capaz que Fue un susto Y una semana O tres días Yo digo Y ya, y ya Meses y meses Encerramiento Cuando yo voy a la escuela A buscar las tareas de ustedes Y subo al aula Está el pizarrón Lo último que escribí Es impresionante Y todo Todo está Todo igual Silencio Señor Sí, sí Todo igual Igual, igual Las cartelinas Todo en su lugar Mateo Y dejiste una Dale A mí me gusta esa Sí, esa Bueno Yo le voy a hacer Cinco preguntas Y vamos a ver Quien está súper Contrainformado Las reglas del juego Son que para responder Tienen que poner Una reacción De las que tienen acá abajo ¿Qué? Esta Hay un aplauso Un dedito arriba Un corazón El aplauso Es para responder Para levantar la mano Y responder Y después yo les digo Si está bien o está mal Vamos Están preparados Esto es así Rápido Va Pregunta número Muy bien Muy bien Caterina Tienen que estar rápido Los demás Escuchad y estar atentos Caterina lo podés subir A tu A tu TikTok Dale Dale, dale Tendrías que estar Haciendo un TikTok Caterina No El COVID Empezó en China África O Rusia China Ahora levantó la mano Benjamín En la enfermedad Son En las vías respiratorias En la vista En los líquidos Mateo Bien Esto ya no 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 Pero esto solo me hizo morir De risa Después esto está Todo grabado Y sacó el pelo Mientras Es que está concentrada En este pelo Cuatro ¿Hace cuánto Acá Hace cuánto Que no concurren A la escuela Dos meses Seis meses O cuatro meses Cuenten Dos ¿Ello? Seis o cuatro Sí ¿Qué levantó primero? Me parece que Luzmila Todos a la vez A ver Luzmila Seis Bien Aplausos Muy bien Luzmi Y la última es ¿Qué significa Tener contacto estrecho? Hablar con alguien Con COVID Vivir Perdón Vivir y compartir Objetos personales Con alguien Que tenga COVID O saludar O hablar Con teléfono Con alguien ¿Qué? ¿Cande? ¿Yo? Sí, cande, cande ¿Hablar y saludar A alguien Con COVID? Hablar con alguien Con COVID A ver Otro ¿Seguro hablar con alguien? No La de saludar Esa Como la de tocarse Saludar o hablar Por teléfono Con alguien ¿Está? Luzmila Está levantando la mano Camín 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 ¿Lo puedes repetir? Bueno, vuelvo Vuelvo porque está Estadual ¿Qué significa? Vieron que Vuelvo para que entiendan Vieron que Es contagiado Es contagiado Si yo tengo contacto estrecho Con alguien Tengo que tener contacto estrecho Bueno, la pregunta es esta Tener contacto estrecho Es Hablar con alguien Con COVID Vivir Y compartir Objetos personales ¿Saludar o hablar por teléfono? ¿Saludar o hablar por teléfono? Te va a gustar la oportunidad Si hago, a ver Vivir con alguien Con COVID Vivir con alguien Y compartir objetos personales Si yo saludo a alguien Me va a dar Si utilizamos los mismos Elementos en la casa Si tomamos mates Si compartimos las cosas Si no voy a venir a hablar Si no nos lavamos las manos Bueno, buenísimo Luzmila Tiago Agu Caterina ¿No? Fueron todos los que respondieron Perfecto Muy bien Sí Nos felicitamos Aplausos 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 Para el público que nos mira Que nos va a mirar Luego En un rato Después de irnos a YouTube Sí Bueno, y ahora teníamos otra cosa El segundo juego Del bingo musical ¿Puedo hacerles el primer tablero? ¿Lo pudieron hacer? Sí ¿Todos tienen el tablero? Sí ¿Todos? Tiago Ben Ahí se unió Cande de San Martín Ahí la estoy admitiendo Señor Yo diría que pasemos todas las canciones Y después me van contando Quien las adivina, ¿no? Porque si vamos de a una O cómo quieren hacer Porque Nosotros lo habíamos hecho de otra manera La vez anterior, señor Sí La pagábamos de a una Y la adivinaban Claro Pero el bingo real Es el que vos vas pasando Y ellos te hacen la nota Claro Yo voy pasando Las canciones Ustedes van escuchando Y van anotando Y el que forma ¿Qué? ¿Línea O el cartón entero? ¿Qué decís, señor? Es el que gana Línea, línea Porque gana Gana El que hace línea Y gana El que forma el cartón entero Exacto Puede ganar la línea Solamente O puede completar Todo el cartón Porque por ahí Uno primero hace línea Y después no sale más Claro Así que el que hace ¿Saben cuál es el bingo? ¿No ustedes? Sí Esto sí Sí Con los números Bueno Claro En vez de los números Tenemos Nombres de canciones Entonces Yo voy a Ir pasando las canciones Y ustedes van a ir anotando ¿Sí? Cuando hacen línea O llenan el cartón Gana ¿Todos tienen algo Para anotar? ¿En el cartón? Sí Por otro papelito ¿Sí? ¿Sí? Un papelito Muy bien Vamos a hacer Tenía una prueba Porque ¿Sabés qué, señor? Silenciá todos los micrófonos Si no Así ellos escuchan La canción Ahí está Bien Sí Ya están todos silenciados Ahí está No Venja Falta el de Tiago Creo que hay una opción abajo Que dice En la parte De tu derecha Tú te silenciaste Solo Por allá Están al lado Sí Mucho Ahí estás ¿Qué falta? Valen Valen Silenciá tu micrófonos Benja ¿Moto C? Sí 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 Ahí está Bueno Pongan atención Escuchen A ver si gana Avisenme si escuchan Vamos a hacer una prueba Porque el parlante No me engancha al teléfono Entonces lo voy a Hacer sonar del celular Avisenme si escuchan La canción ¿Sí? Yo bailo Mientras Dale Señor ¿Escuchan? ¿Todos? Háganme así Si escuchan Bueno ¿Escuchas Señor? Sí Bien Hicimos una prueba Bien Ahora Voy a empezar A hacer Sonar las canciones Y ustedes Van Marcando Cuando hacen línea Ponen la manito Y cuando hacen cartón Que pongan el Saludo El aplauso ¿Les parece? Sí Bueno Porque todos no tienen el saludo ¿Señor? Sí Benja Sí Sí Benja Te escuchamos Benja ¿Cartón es cuando llenas Toda la noche ¿No? Exacto Línea es cuando Llenan Cuatro canciones Creo que había En cada línea Cuatro Y el cartón Una fila Exactamente Y el cartón Es cuando Completan Todas Las canciones Creo que eran Doce Si no me equivoco Cuando están Las doce canciones Es porque Completan el cartón ¿Y Benja? Bien Silencien los micrófonos Silencien los micrófonos Así arrancamos Cualquier cosa Seño Avísame Si no se escucha La canción Arrancamos Se escucha Bien La segunda No escucho señor ¿No escuchaste Benja? No yo tampoco señor A ver Va de nuevo Ahí Ahí está Muy bien Es que por eso Busqué canciones Que sean conocidas Para ustedes Vamos con la segunda Canción ¿La conocen? ¿La conocen? Bien ¿Todos la escucharon? Vamos con la tercera Sí No me acuerdo De Taría Y Nati La paz Muy bien ¿Todos se escucharon? Vamos con la cuarta ¿Todos se escucharon? Sí Muy bien Vamos con la quinta Si no me equivoco Shakira 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 Muy bien Vamos con la próxima Ahí está Si no la conocen No, no la conozco No la conocen No la conocen Por todos los que No tiene infancia El que no la conoce Vamos con la próxima Fue mi cumple ¿Cuándo? ¿Cuándo, señor? Ahí va Ahí va Tenemos que armar una coreografía Por Zoom Y la cosa suena Para leer la primavera Para leer la primavera Esa fue la profesora, señor De la coreografía Arran Bueno, la cambio Está linda para bailarla, pero Vamos con la siguiente Ninguno hizo línea Hasta el momento ¿Nadie de línea? Qué mala suerte Vamos con la próxima Ahí ¿Saben cuál es? ¿Qué no sé el nombre? ¿Conozco a todos? ¿Qué no sé el nombre? ¿Qué calor? ¿Qué calor? Ah También me sé la coreografía Muy bien, Kat A ver Ahí se está sumando Vamos con la próxima ¿Con cuánto hacía línea lleno? Dice que no se escucha nada, Benjamín Con una fila Con las cuatro canciones De una fila Hacían línea Y cuando llenaban Todas las canciones Era el cartón lleno Sí Seguimos con la próxima Ah, y esta la van a conocer Frozen, señor Ahí viene Ahora Miren la coreografía De la señal de libre Qué temón Qué temón Libre soy Para ahora, chicos La cuarentena Es la canción Para la cuarentena Cuando salgamos A la calle Vamos a cantar Libre soy Seguimos con la próxima ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Línea? Dímelo Línea 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 Pare, pare Que hay un botón de líneas de golpe Dijo primero, señor Señor, señor No, no Sí, sí Mateo dijo primero Yo puse el dedo primero Bueno, igual Si hay tres líneas Línea Mateo primer puesto Igual Claro Tienen que estar rápidos para poner la manito O aplausos Apenas Bueno, entonces ya se debe estar por completar algún cartón Porque deben estar todos ahí medio Nos quedan diez minutos Así que Porque me acaba de avisar Bueno, mejor Así que Aprovechemos Vamos con la ¿Cuántos faltan? ¿Eh? ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos minutos nos quedan? No, ¿cuántas canciones? Ah, no Tres o cuatro Nada más Ah, ya está Algunas de ustedes ya tienen que Vamos con la próxima Vamos ¿Escucharon la de Tusa? Sí, todos la marcaron Qué linda Ay, las dos nenas Ahí las estoy viendo La voy a adelantar ¿Escuchaste, niño? Es para las hermanitas Y el salta, salta Te separa Y el salta Muy bien Señor Venja Venja Yo no escuché las canciones ¿Cuál te falta escuchar? ¿La última no la escuchaste? ¿No? ¿No? Sí La del Pepe La de Pepe Esa es la última Ahora pongo la siguiente Esta Esta Venja 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 No nos responde Venja ¿Escuchaste la canción? Sí Ah, perfecto ¿Todos escucharon que era Suéltate el pelo? Sí Bien Sí ¡Escuchaste el pelo! ¡Escuchaste el pelo! ¡Escuchaste el nombre, señor! La 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 se llama La 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 Fácil Sí La 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 Para el que no se sabe el nombre Es la 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 Lo pueden marcar Vamos con la siguiente Señor Se llama Bonus ¿Cómo se llama? Bonus Me salía la 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 Chicos Esto está chequeado Igual sí que Se sumaba la 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 o bon Bueno, después buscamos Bueno Vamos con la siguiente ¿Saben cuál es esta? ¿Saben cuál es esta? Piqui, piqui Pila Piqui, piqui Pila, señor O no sé cómo se diga Pila ¿Completaste la línea? Muy bien Dos completé Bueno, pero se dice Solo una La primera Después ahora Vamos por el cartón completo Vale Señor, no sé cuál era la canción Piqui, piqui Piqui, piqui Piqui, piqui Venja Esta 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 Esto Luzmi ¿Vos hiciste Luzmi o cartón? Porque le damos la mano ¿Luzmi? ¿Luzmi ¿Hiciste cartón? No No, porque no llegamos a todas las canciones Línea Debe haber hecho Seguimos Ah ¿Están escuchando? Sí Despacito Quiero Respinar tu cuerpo Despacito Bien Vale, vale Bailá Faltan dos, señor Faltan dos ¿Dos te faltan? Venja No, dos canciones ¿A quién le falta uno? A Mateo Y a Valentina A ver la suerte Esperen No, no me va a salir Esta Esta ya la escuchamos, ¿no? Sí Esperen Porque se me mejoró Esta también Esta también ¿Faltan canciones? ¿Esto está chequeado? Una Una Esperen ¿Faltarín Pero bruto Que se llama? ¿Cómo se llama? Lindo Pero bruto Es la que falta ¿No? ¿Ya pasó? No 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 pasó todavía Es la que me falta ¿Qué pasa? 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 Dos ganadores ¿Y cuál es falta? ¿Qué pasa? No voy a la ¿Qué pasa? No sé si estoy Con soñan ¿Qué hago? Hizo cartón Valentina hizo cartón Mi prima hizo cartón Mi prima hizo cartón También Con soñan Me canso Me canso Me canso Me canso ¿Cómo? Sí, Mateo Te escuchamos Cartón Hicieron cartón Valentina Tenía Mi prima Me ganó A mí La prima Le ganó Muy bien A todos Que escucharon Estuvieron atentos Harina Ah, bien Bueno Pero tenemos que hacerlo Caramelos Caramelos ¿Tienen? Mirá, señor Mirá A ver quién No, no Este Mateo Nosotros no nos olvidamos A nada No Fue como No propia Esto No vale Mirá, no vale Cuando se da miedo No, Ludmi Si no está En la venda Tramposa Escuchen ¿Quiénes tienen? Ludmi Valen Y Mateo ¿Quién más Tiene harina ¿Aún? Ay, dale Agu Bueno Pongan los caramelos Mezclen Claro Mezclen la harina Con los caramelos Pero no tengo caramelos O lo que tengan Para poner dentro La harina Escuchen Si se corta Se vuelven a conectar Con el mismo Y así terminamos De fuego Dale, perfecto Se corta Señor, ¿qué hay que hacer? Para que fue Caterina Buscar Busquen Escuchen ¿La harina? Pero no tengo caramelos ¿Qué, señor? Pongan algo Que puedan buscar La entrada La harina Puedan buscar Con la boca El camilla Está preparado ¿Cómo me veo, señor? Se corta Entran con el mismo El agua Se va a cortar Sí, se va a cortar Se están preparando Todo Escuchen Preparen el plato Con la harina Y los caramelos O los elementos Que vayan a usar Y dos tapitas Pueden poner tapitas De alguna Pongan cuatro Aquí Si Así lo hacemos Por tiempo Dale, Caterina Hacete un tiktok Ahí estamos Cualquier cosa Cuando Cuando Digan Listo Cuando estén listos Cuando estén listos Me avisan Y pongo el cronómetro ¿Con qué? ¿Con la boca O con las manos? Sí, con la boca Con la boca Lo tienen que esconder Lo tienen que esconder Escóndanlo Revuelvan Claro Tienen que tapar Sí, está bien Ah, ¿te va a entrar la cara ahí? Perdón ¿Sí? Ah ¿Todos preparados? Listo Yo también voy En su marcarito Está acá Perfecto Cuando digo ya ¿Un minuto está bien, Zenio? ¿O treinta segundos? Ah, para todos los caramelos Treinta segundos Treinta segundos A la una O menos ¿Cuatro caramelos, Zenio? 15 segundos Les doy 15 segundos 15 No sé cuántos pongo Cuatro Cuatro caramelos, Zenio Cuatro Y esto Ahí está Muy bien, Cante Vamos Yo no tengo nada más Bueno, yo busco Bien A la una A la dos Y a la tres Vamos Todos Con las caras en harina Cinco Dos Trece Catorce Listo 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 Tiempo Cargo Mateo Mateo Me gusta Sacate Yo también terminé Pero primero fue Mateo ¿O no? Pudo sacar Agu Sacate todo ¿Cati? Acá no todo Yo también Mirenme a mí Toma la computadora Llena de Vamos a sacar Una foto Con la cara Con harina Ahí está Ven, jágarle Tengo en los dientes Mirá la cara Se me metió Mirá Tisi Cómo quedó Ah, pero a Tisi No metió La La prende No Mirá Mateo Cómo metió Toda la Caba Mateo Se puso protector Solar Materina También Mirá Toda metió Bueno, este lo vamos a interpretar en la escuela Claro En el recreo Para Para cuando estén aburridos Dice Me puso la nariz con harina Se ve a quedar engrudo en la nariz Ah, yo me he quitado la cara En la boca Estás como pintado Se vale Yo sueño mismo No, es completamente Bueno, nos sacamos una foto de despedida Me encanta haberlo compartido un ratito con ustedes Sí A mí también Espero que pasen un lindo día en familia el domingo Que aprovechen a jugar Espero que haya sol Para que puedan hacer alguna actividad al aire libre ¿Cas? Cate, August y... Cate, parece que tuvieras barba y... Y Dios Claro Camín No, no me escuchas Estabas mirando por otro lado Camín ¿Me escuchás? Ok Ok Bueno Eh, señor Nos despedimos Nos sacamos una foto La foto antes Nos sacamos la foto y ya nos despedimos Eh Cande Desactivás Activás la cámara, perdón Así nos sacamos una foto Pero me secaron todos los rayos Ahora Ahora te vas y te lavas la cara, Mate Nos sacamos la foto primero ¿Les parece? A la una, a las dos y a las tres Muy bien, saqué tres por las dudas Buenísimo Bueno, ahora vamos a subir igual el video Y lo van a poder ver en YouTube Y se van a poder volver a reír Bueno Espero que pasen un lindo día de la infancia Y les mando un beso a todos Un beso, señor, también A las familias, también Gracias Un beso Chao, señor Chao, mate Chao Lavate, Benja Chao Un beso, Cate Y Cande Chao, Benja Lavate la cara, anda Chao 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 Gracias.